La Municipalidad de Patagones informa El Intendente Sara participó del homenaje al Centenario del Club Jorge Newbery El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, participó ayer miércoles en el Honorable Consejo Deliberante del acto en homenaje al Centenario de la Fundación del Club Social y Deportivo Jorge Newbery En la ocasión, representantes del club recibieron una placa en reconocimiento a su trayectoria iniciada en el año 1921 Cabe destacar que en su quinta sesión ordinario y bimodal, celebrada el pasado 10 de mayo el Consejo Deliberante declaró de interés municipal, social y deportivo al aniversario número 100 de la Fundación del Club Social y Atlético Jorge Newbery Continúa el Plan de Reconversión Lumínica en Carmen de Patagones El Departamento Alumbrado continúa con las tareas correspondientes al Plan de Reconversión Lumínica en Carmen de Patagones En la ocasión, se realizó el recambio de luminarias en el Boulevard Juan de la Piedra Los nuevos artefactos permiten reducir notablemente el gasto de energía eléctrica y ofrecen una óptima iluminación, brindando una mejor calidad de vida y mayor seguridad a las familias del sector El Intendente Sara visitó la Escuela Nº 28 Estancia Balbuena El Intendente Municipal Ingeniero José Luis Sara visitó días atrás la Escuela Nº 28 Estancia Balbuena de Juana Pradere En la oportunidad, el Jefe Comunal recorrió las instalaciones de la escuela y luego dialogó con su directora, María Eugenia Ábalos sobre las inquietudes, proyectos y necesidades de dicha institución Desarrollo Social atenderá hoy jueves en el barrio Virgen del Rosario La Secretaría de Desarrollo Social informa que en la mañana de hoy, jueves 12 de agosto una trabajadora social atenderá en la sede de la Comisión de Fomento recepcionará inquietudes y distintas situaciones de los vecinos durante el transcurso de esta mañana entre las 10 y las 12 horas José Luis Sara, Intendente Mapuchito Noticias crece día a día es gracias a tu aporte suscríbete a Mapuchito Noticias dale click a la campanita Marta Jesús María Eugenia Ábalos �jas